Hola, ¿cómo estáis chicos, chicas? Bueno, mirad, hoy es un día muy especial porque voy a traer a una persona que nos va a ayudar mucho a todos, especialmente para los que somos papás y mamás, porque va a hablar de un tema muy interesante, mirad, si hay algo que todos nos preocupamos es por la salud física y mental de nuestros hijos y ocurre una cosa, que muchas veces no podemos controlar muchas cosas, son personitas y entonces van creciendo van teniendo miedos, van teniendo dudas y muchas veces los padres no podemos solucionarlos, primero porque no somos especialistas en eso y después porque no sabemos hasta qué punto estamos trasladando un problema nuestro al problema que tienen los niños, ¿no? Entonces, como no soy una experta en este tema y he tenido la gran suerte de conocer a una persona que realmente sí que lo es, que se llama Raquel Cabello, os la he traído hoy aquí para que ella os pueda ir ayudando en las preguntas que tengáis y también explicarnos qué es lo que está haciendo. Yo ahora os la voy a introducir un poco, veo que os estáis conectando, os voy saludando, aquí, os voy saludando, muy bien Raquel ya la tengo aquí, ahora te daré paso a la cámara. Bueno, primero decir que Raquel es la creadora de la Escuela Internacional de Empoderamiento Infanto-Juvenil. Además, ella ha creado una saga de libros que se llaman tú creas tu vida, tú protagonizas tu vida y tú diriges tu vida, que está teniendo un éxito impresionante porque está hecho para estos niños, para niños de 7 a 12 años, con la intención de desarrollar sus capacidades, sus recursos, sus talentos, darles autoestima, que encuentren un propósito en su vida. Fíjate que lo que nos cuesta encontrar un propósito en la vida, ¿qué es lo que no haríamos si desde pequeños se nos hubiese incentivado para que todo esto lo pudiésemos encontrar? Por eso, precisamente, quiero que estéis muy atentos y muy atentas. Yo también, yo la primera, porque quiero que esta mujer nos explique cómo está tratando a los jóvenes y cómo está solucionando sus problemas ya desde la base. Vale, entonces, vamos a ver si te encuentro aquí. Raquel, vamos a ver, transmitir en directo contigo. Buenos días, hola Eli, hola Gemma. Ya estamos aquí. ¿Estás aquí? Hola, Yasmina. Ay, mira qué bien, ya te tengo. Bueno, Raquel, muchísimas gracias, sé que estás súper ocupada con el trabajo que tienes, con los talleres que estás dando, pero hoy te puedo tener un ratito aquí y yo como madre que soy y como también dentro de esta comunidad tengo a muchas personas que también son mamás y nos preocupamos por nuestros hijos, por su autoestima, porque puedan utilizar la mente a su favor, transitar sus emociones, todo lo que tú estás haciendo. Entonces, en primer lugar, darte las gracias y luego que nos expliques cómo va todo esto, de qué manera podemos ayudar a nuestros hijos y con qué es lo que tú te has encontrado. Bueno, Yasmina, al primero también agradecerte así la invitación, que me encanta poder estar compartiendo contigo y con todos los que estáis por aquí ya en directo y que nos vean después también en diferido. Como dices, es una preocupación, yo también soy madre, tengo una hija de 21 años y un hijo de 10 y por supuesto que nuestra preocupación, ¿cuál es? Pues que sean felices, que les vaya bien la vida, que sepan afrontar los desafíos, ¿verdad? Que tomen decisiones sensatas, que tengan la motivación suficiente, que sean responsables. Muchas veces las madres y padres me dicen que es que, claro, es que no es responsable. A ver, para que sean responsables de su vida, como decías en los títulos de esos libros, tú creas tu vida, tú protagonistas tu vida, tú eres director. Yo siempre les digo, sois prodigios, pro de protagonistas, di de directores y guío de guionistas. Y ahí empieza todo, ¿no? Como yo lo descubrí cuando era adulta y a mí esa información es saber que yo creo mi propia realidad y que todo parte de dentro de mí y que todo lo que yo quiero ver fuera primero tiene que estar dentro de mí, es lo que me indignó y es lo que me llevó a descubrir ese propósito. Y decir, guau, yo lo que quiero es que se conozca desde que están en edades tempranas. Mi vida habría sido totalmente diferente si yo hubiese sabido esto desde pequeña. Afortunadamente no fue así y como siempre ocurre, ¿verdad? Todo es perfecto y todo ocurre de la manera perfecta como ha de ser. Claro. Porque así es como tiene sentido. Y así, claro, y así es como yo, gracias a esa indignación, dije, no, no, yo lo que estoy haciendo realmente es lo que a mí me habría gustado saber desde que era pequeña, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿A qué me refiero? Bueno, pues como tú decías, aprender la mente, aprender a usar la mente a tu favor, ¿no? Pero eso engloba el aprender a ir funcionando por la vida, que es esto llamado vida, ¿no? Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Lo primero, sabiendo que esa vida que hay ahí fuera no es un sitio peligroso en el que hay que ir a degüello, a luchar, porque hay poco, todos queremos lo mismo y hay poco y tienes que ir luchando para conseguir eso. Todo lo contrario, el mundo es un lugar amigable, el mundo es un lugar precioso, incluso mágico, ¿no? La vida en sí misma, cuando descubres, yo le llamo las instrucciones de la vida. Mira, yo en los libros al principio les digo, mira, vas a descubrir las instrucciones de la vida y es como un huevo kinder de estos que vienen a la sorpresa adentro, ¿sabes? Con un desplegable que te vienen unas instrucciones muy sencillas, ¿no? Para montar cuando es un cochecito de estos y tal. Pues es que las instrucciones de la vida también son así de fáciles en realidad. Sí, mira, me ha llamado mucho la atención, perdona Raquel, porque estoy más sentado en tu página web y tienes unas grandes frases. La primera que dice, es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. ¿Y qué verdad es esa, verdad? Estamos todos intentando rehacernos de todas las mochilas que cargamos y lo difícil que es y en cambio existe la manera de ya trabajar desde que son pequeños para que puedan tener esa autoestima, para que se puedan conocer, para que estén en la vida más acogidos y no sueltos, ¿no? Porque los padres lo que sufrimos es que no sabemos que les pueden pasar a nuestros hijos y lo que intentamos es protegerlos del camino y aquí viene tu segunda frase que dice, no prepares el camino para tu hijo, prepara a tu hijo para el camino. Es maravilloso. Ahora explícanos de qué manera, porque lo primero que quiero decir que me encanta que hayas creado unos libros que sean para niños, es decir, que ellos divirtiéndose estén haciendo un curso express de crecimiento personal y divirtiéndose mientras lo hacen, ¿vale? Pero después la pregunta es, la que nos preguntamos todos, o yo personalmente me moría de ganas de decirte, ¿cómo podemos preparar el camino de nuestros hijos en lugar de, o sea, no prepararles el camino? ¿Cómo preparar a nuestros hijos para que el camino les venga como les venga? Porque eso no lo podemos escoger. Ellos sepan manejar. ¿De qué manera lo podemos hacer? Efectivamente, Yasina, lo que tú dices, el camino no podemos pretender controlarlo. No depende de nosotros saber qué desafíos se van a encontrar. Está claro que encontrarán desafíos, encontrar adversidades, etcétera. Lo que sí que podemos es prepararle a ellos y a ellas para que, no que tengan los recursos porque los tienen, que descubran qué recursos internos tienen para afrontar todos esos desafíos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues precisamente ayudándoles a que a través del autoconocimiento, a través del desarrollo personal, porque es que habitualmente lo que hacemos es ocuparnos intencionalmente, intencionalmente les ponemos recursos para su crecimiento físico, su crecimiento intelectual, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa con el crecimiento personal? Con el desarrollo de su mundo interior, que sabemos que es la base de que va a crear su mundo externo, ¿no? Pero ya no hablo de resultados, fíjate. Hablo de cómo están ellos y ellas, de qué relación tienen con ellos mismos y con ellas mismas. Entonces, ahí hay que trabajar, que es lo que yo trabajo con ellos tres partes fundamentales. Es la parte de creencias, porque ahí, bueno, yo es que trabajo la metáfora de que su vida, así lo aprenden ellos, es como una película de cine, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que vemos en la pantalla son nuestros resultados, es nuestra vida, ¿ok? Claro, a nadie se le ocurriría, y esto les hace siempre mucha gracia, que si van a ver, no sé, ahora está Super Mario Bros, ¿no? En los cines aquí en España, van a ver Super Mario Bros, y en lugar de estar viendo la pantalla Super Mario Bros, de repente se encuentran que están echando, yo que sé, Nemo, a ninguno se le ocurre levantarse del asiento e ir a la pantalla para intentar una pantalla solucionar y dejar de ver lo que están viendo y ver otra cosa. Porque ya saben todos que de donde procede la imagen, realmente de esa salita que hay detrás, en la sala de cine, es donde está el proyector, ¿verdad? Claro, pues, en ese proyector, si imaginamos esos proyectores antiguos, ¿no? Con esos rollos de película grandes, con los fotogramas, ese es el resultado, en el mundo cinéfilo es el resultado de que en un momento, al principio hubo un guionista o una guionista que escribió la historia que quería que se viese en esa pantalla. Se la dio un director o una directora de cine que gestionó los recursos técnicos, humanos, todo lo que necesitaba para producir esa película y versionar, que ese guion se viese de la mejor manera posible en esa pantalla. Bueno, pues, lo que aprenden es que son, además de los protagonistas de la película que están en la pantalla, son los guionistas. Es una pasada. Claro, y también son los directores, ¿de acuerdo? Claro, como guionistas, también nosotros, que yo os invito a todas las personas que nos estén viendo a que lo apliquen en su propia vida, también. Es decir, somos los guionistas de nuestra vida. Otra cosa es que no seamos conscientes. Es decir, los estás introduciendo en principios metafísicos, realmente, desde bien pequeñitos, diciendo que ellos pueden crear su propia realidad. Y que en función, como ellos quieran crear su realidad, eso es lo que van a tener. Y esto que estás hablando de niños entre siete y doce años, ¿lo comprenden bien? Tal cual les estás explicando. Un matiz pequeño, ¿vale? Antes de seguir con lo de la edad, que además quería comentar, porque sí que es cierto que por edad, a la hora de tipificar, hay que poner con unas edades comprendidas, bueno, pero realmente ampliaría lo de la edad, porque no hay ni mínimos y mucho menos máximos, ¿de acuerdo? Pero, claro, el tema de los principios universales es la parte que somos guionistas, ¿ok? Pero luego, como protagonistas, ahí entra en juego la inteligencia emocional, que es lo que aprenden también. La inteligencia emocional, porque no hacemos nada sabiendo lo que queremos hacer en la vida, que pueden descubrir su propósito, que es lo que decíamos, si luego no saben qué hacer cuando les llega una rabia que no saben contener, que no saben expresar, que no saben transitar, o una tristeza, o cualquier tipo de emoción, ¿no? Hay que saber transitarlas y además entender las emociones de los demás. Entonces, esa es una parte fundamental. Y luego, como directores de sus propias vidas, que es pasar a la acción en un rodaje de una película, aquí tengo una claqueta, ¿no? Porque, para recordarme, que es que en un rodaje no ocurre nada hasta que la claqueta no hace clac y empieza la acción. Ahí están, como todos los actores preparados, las cámaras preparadas, pero no pasa nada hasta que no se cierra la claqueta. Entonces, la parte de directores es la parte de, bueno, hay que trabajar, que es lo que necesito para conseguir eso que, como guionista, me he planteado que quiero llegar a ser, ¿no? O que a lo mejor voy descubriendo cuáles pueden ser mis talentos. Y esos son hábitos. Hábitos de perseverancia, de disciplina, de esfuerzo, pero tiene que estar todo unido. Todo unido. O sea, les enseñas mentalidad, les enseñas metafísica, les enseñas los hábitos que necesitan. Y espiritualidad. Espiritualidad porque es imprescindible conectar con su patata. Yo le llamo patata al alma y melona a la mente. Yo juro que si la entienden mejor. Alguna vez habéis oído, oye, es que me lo dice mi patata, ¿no? Bueno, pues patata es el alma, ¿vale? Entonces, hay una parte muy importante de espiritualidad. Que conecten con quién son. Si no, ponemos el riesgo que se crean que solamente somos músculo, carne, huesos, con ojos, por ahí andando. Y corremos ese riesgo. Y es un riesgo que no deberíamos de correr, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de que lo descubran. Entonces, hay actividades incluso preciosas. Porque, claro, en los libros, fíjate, que tengo por aquí para que se pueda ver, ¿no? Además de haber un montón de ilustraciones y de actividades que hay que hacer en los propios libros, ¿eh? Por ejemplo, aquí hay un enigma que hay que recortar una plantilla que hay al final para poder hacer la plantilla. Bueno, descubrir el acertijo. Hay que escribir, hay que dibujar, hay que recortar, de acuerdo. Pero luego, hay muchísimos códigos QR que les llevan a mucha información complementaria. Porque tú lo decías, lo aprenden jugando y mientras se divierten, ¿no? Y de una manera práctica. Entonces, claro, tienen meditaciones, tienen actividades. Hay una actividad preciosa que es delante del espejo para que se abren con un audio mío. Entonces, es una meditación que delante del espejo se hablan, conectan con su interior, para que la vayan repitiendo. Y además, también hay unas actividades de realidad aumentada que, creé yo, para que, bueno, sabemos lo que les incentiva la tecnología. No se trata tampoco de apartarla, se trata de emplearla para bien. Entonces, claro, con unas actividades interactivas de realidad aumentada, están practicándolas, están aprendiendo en el libro. Pero diseñarlas para que vean las consecuencias de cómo cambia pensar de una manera, cómo cambia el pensar de otra, enfocarte en lo positivo, enfocarte en lo negativo, ¿no? Y en cuanto a las edades que me decías, Yasmina, claro, a partir, yo esa edad de a partir de los siete años es para que, con el libro en la mano, de manera autónoma, entiendan lo que incluye, ¿vale? Entiendan los conceptos, porque no es un cuento. Esto es un entrenamiento, como decías, de desarrollo personal, de una manera intensiva. Y me imagino que cuando tienen el libro deben tener a la madre loca haciéndole preguntas, que también es un cuento, porque dentro de la actividad incluye la familia, ¿verdad? Es bestial, porque yo solo sabía, cuando lo estaba escribiendo, yo me imaginaba eso, ¿no? Luego conversaciones que luego el niño o la niña o la joven, cuando lo estaba leyendo, luego lo comentaste, porque sé que impacta. Entonces, sé que tienen actividades que las hacen ellos mismos y entonces, claro, les impacta. Y yo sabía que iba a generar ese tipo de momentos. Pero ya hace poco me decía una lectora, bueno, primero, que el hijo se lo estaba leyendo lo devolaba, que eso suele pasar. Aunque no les guste la lectura, tengo muchísimos testimonios que luego lo devolan, porque, bueno, habéis visto que está viendo imágenes. Pero además, claro, una actividad, luego un QR, luego una meditación, luego una manualidad que tienen que hacer, entonces los devolan, ¿no? Pero me decía, lo que pasa es que estamos yendo lentos, porque, claro, leemos un par de páginas y estamos dos horas hablando de lo que ahí estamos leyendo. Entonces, claro, imagínate qué momentos, ¿no? Yo creo que estás haciendo terapia a los niños y a los padres. Total, total. Sí, porque, claro, a ti te viene tu hijo realmente y tienes que tratar esos temas y no dejas de intentar también entenderlos tú mismo, porque aquí todos estamos también en un proceso de entendernos, de crecer internamente y de enfrentarnos a lo que la vida nos trae. Y nos va muy bien escuchar estas cosas. Entonces, normalmente los niños, para poder empezar este entrenamiento, por ejemplo, lo hacen a través de estos libros, el primero, el segundo, el tercero, se van entrando y se van formando. Pero creo que también, dentro de la escuela, ¿no? He estado mirando de la Escuela Internacional de Empoderamiento Infanto-Juvenil, que además tienes gente de todo el mundo, que es alucinante esto. Pero también hay talleres, ¿no? He visto que hay. Y también, justamente, hay un curso ahora a seis meses. Explícanos un poquito esto, a ver. Eso es. Como dices, la forma de entrada puede ser a través de los libros o puede ser ya directamente la mentoría, que es lo que vamos a explicar ahora, que está dentro de la Escuela Internacional. O puede ser un curso, es decir, la manera de acceder a esta información, la cuestión es que accedan, ¿vale? La manera de acceder, sí que un poco progresivo podría ser esa y la mayor parte de alumnos y alumnas que tengo en la Escuela Internacional. Bueno, si han llegado directamente antes de llegar a través de la saga, a la vez han tenido la saga. Claro, claro. Porque es complementario, ¿de acuerdo? Entonces, claro, y entonces, dentro de la escuela, como tú decías, tengo talleres, pues, más o menos periódicos en los que trato temas durante dos horas, dos horas y media, temas específicos. Pero, además, tengo un programa intensivo de seis meses, es una mentoría privada para niños, niñas y jóvenes. Vale, que no es presencial, ¿correcto? No, es online, por eso, como dices, yo ahora en la primera edición, que empezamos en enero, estamos ahora en la recta final, antes de ayer estuve en la octava sesión, tengo alumnos y alumnas, como decías, de varios incluso continentes. Entonces, es gracia, lo hacemos vía Zoom. Ya estamos hora y media, cada quince días, con lo cual son doce sesiones, son seis meses, en los que yo, de manera en directo, con ellos y con ellas, estamos trabajando toda esta información, pero claro, de una manera muy práctica. Lo hago yo con ellos y con ellas. Lo ponemos en práctica, se dan un plan de acción para hacer después en sus respectivas casas. Y están creándose la programación correcta, la programación correcta que les va a ayudar a que tengan una buena autoestima, a que sepan crear conscientemente su realidad, a que sepan gestionar sus emociones. Transitar, me gusta más que gestionar. A que sepan conectar con su espíritu, con su alma, con su patata. A que sepan los principios universales. Claro, los principios universales, yo no lo conocen con el nombre de la ley de la atracción, pero por ejemplo, lo conocen con la ley de la cámara. Y la ley de la cámara, porque todo está enfocado en la metáfora de la película, es que según en lo que te enfocas, es un rodaje, según en lo que te enfocas, es lo que vas a ver en la pantalla. Entonces, cuando tienen una imagen, una ilustración, por ejemplo, que está el técnico de cámara rodando plena escena, en la que una superhéroeina va a salvar a alguien que está rodeado por el fuego, aparece un perro y se le mea en los zapatos. Y entonces el de la cámara, en lugar de estar enfocando ahí, se les pista y enfoca hacia abajo. Y al enfocar hacia abajo, ¿qué estás viendo en la pantalla? Estás viendo un perro haciendo pis en los zapatos. Y de esta manera es como lo conocen. De ti depende dónde te enfocas, hacia dónde te enfocas es lo que vas a ver en tu vida. Y esto lo traducimos a situaciones de su día a día. Y claro, en directo es un feedback que te cuentan también sus circunstancias, que puedes trabajar en directo con ellos. Entonces, dentro de esa mentoría, que por cierto, vamos a empezar este domingo. Este domingo empezamos la mentoría de los seis meses. La segunda edición ya de esta mentoría. Entonces, además de estas doce sesiones, al finalizar, tengo una sesión individualizada de una hora con cada alumno y con cada alumna para ver cómo ha sido su seguimiento, cómo ha sido su valorarle, cómo ha acabado esa mentoría y, por supuesto, contestar dudas. Y a lo largo de toda la mentoría es una parte muy importante de las madres, los padres, que sepan que estamos trabajando, darles más información. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo tres sesiones grupales, también online, con madres y con padres. Ahí ya, sin dudación, porque nos guiamos a hablar, a contestar preguntas y tal, en las que les doy todas las herramientas para continuar reforzando en casa eso que están viendo sus hijos y sus hijas. Y además, bueno, tenemos un grupo de Telegram en el que, por supuesto, ahí vamos continuamente en contacto, diciéndoles a ver cómo está haciendo el seguimiento, que hemos visto en cada sesión, etcétera. Es espectacular, Yasmina. Me encanta. Entonces, una pregunta que yo tengo, que supongo que igual aquí las personas que se van conectando también vamos pensando y yo voy preguntando. ¿Cómo te organizas con el tema de las edades? Porque, por ejemplo, imagínate ahora en esta mentoría que empieza el domingo, te aparecen, no sé, me invento, 25 niños de 12 años, 13 años, te aparece uno de 7 o de 8. ¿Cómo llevas todo este potipoti? Dos grupos, uno desde 7 hasta 12 años y otro a partir de 12 a 16 años. Esos dos grupos, ¿vale? Que luego también son dependiendo de los casos particulares, porque hay veces que a lo mejor un niño o niña de 12 años, pero está todavía, no está en secundaria, sino que está todavía en primaria, en sexto, y hablas con las madres y los padres, pues yo prefiero que esté en este grupo por su mentalidad, por su madurez en concreto, porque ya sabemos que cada uno es único y única. Entonces, lo de las edades es muy relativo. Pero así tipificado en estos dos grupos. Entonces, las sesiones son los domingos por la tarde, hora española, a las 5 de la tarde para el grupo que es menor de 12 años y a las 7 para el grupo mayor de 12 años. Entonces, claro, los domingos porque es una manera de asegurarnos que mientras están en el curso escolar no tienen extraescolares, no tienen actividades, ¿verdad? Es un momento que pueden. Por la tarde, porque como es internacional y tenemos en muchos países, es la manera en que las diferencias de franja de allá las podemos llegar a coincidir. Y luego los niños pueden interactuar entre ellos. Es decir, yo, por ejemplo, pongo a mi hijo y me estoy asegurando de que mi hijo está compartiendo este espacio tan bonito y este aprendizaje de crecimiento personal y le está haciendo fuerte. Además, con un niño, por ejemplo, de México o con un niño de cualquier otro sitio que después entre ellos pueden tener una amistad, ¿verdad? Sí, eso es. Y de hecho, luego sé que van hablando también entre ellos fuera de ahí porque han hecho amistad. Imagínate qué energía tan bonita, ¿no? Ya de por sí, cuando son niños o no son niñas, tienen esa energía, esa vibración, ¿no? O jóvenes. Imagínate cuando estamos todos enfocados en estos temas tan importantes. Ahí se crea una energía maravillosa. Y la edad máxima, de hecho, aquí en la mentoría, lo mismo, ¿eh? Es de 16 años, también se podría llegar a mirar. Pero, de hecho, en la saga, como te decía, no hay máxima. O sea, yo tengo muchas personas adultas. Es que hasta para un adulto. Yo lo estaba viendo allí cómo pasaban las páginas y me daban ganas a mí de empezar a hacer los ejercicios. Yo hasta una persona adulta de 82 años, siempre me gusta comentarlo porque me impactó mucho, contactó conmigo después de haberlo leído. Entonces, me mandaba así una foto con la saga así completa. Me decía, ha sido un gran impacto en mi vida. Había hecho la actividad del espejo y que por primera vez en mi vida he conectado con quien realmente soy, ¿no? Entonces, claro, esto unido a lo que decíamos de que no seamos adultos rotos. Es que tenés una posibilidad de que se críen ahora de una manera saludable. Claro, claro. De darles estas herramientas desde el principio, que es lo que estás haciendo tú, para que después ellos, les venga lo que les venga, puedan ir entendiendo. Y que además empiecen a trabajar y a conocerse, a saber para qué están llamados, ¿no? A entenderse, a conocerse, a aceptarse. Pero también sus sombras. Empezar a descubrir que hay unas sombras, pero que no hay nada malo en ellos. Tomar este tipo de decisiones cuando todavía no hay problemas, dijéramos, de comportamientos. O de, mira, cada vez más hay problemas de trastornos de la alimentación, de ansiedades, de depresiones, de comportamientos. Te has encontrado con, es lo que te iba a preguntar, aparte de las mamás que, por ejemplo, tenemos a nuestros hijos y queremos darles la posibilidad que no hemos tenido nosotros de que se vayan conociendo emocionalmente y tengan este crecimiento personal, inteligencia emocional. Aparte de eso, te has encontrado con niños, por ejemplo, porque hoy es el Día Internacional del Bullying. Y es decir, te has encontrado con niños que han sufrido estos problemas, que están encerrados en sus casas, que tienen ya heridas emocionales y que entran en este programa y les has visto tener, explícame qué experiencia han tenido, cómo lo han superado todo esto. De hecho, tengo testimonio de una madre que a mí me emocionaba mucho escucharle, porque me decía cómo había, y de hecho, este alumno está en la mentoría, pero ese testimonio ya me lo dio solamente por la saga, lo que había supuesto la saga en su hijo, que sufría en el colegio bullying. Sí que es cierto, no en el máximo, dijéramos, extremo de agresión física, pero sí bullying, que sigue siendo bullying verbal, de increpaciones de los compañeros y compañeras, y de pasarlo y de sufrirlo mal para ir al colegio y en lo que iría al colegio. Y cómo, después de haber realizado todo el entrenamiento de la saga, me decía la madre, y me lo decía muy emocionada, cómo se sorprendía que cuando le preguntaba, a ti le preguntaba, bueno, ¿cómo te va? ¿Qué tal ha ido hoy? ¿Qué ha pasado? Claro, al principio decía, vale, es que siguen diciendo, pero a mí ya no me afecta, porque sé que no tiene que ver conmigo, sé que tiene que ver con el que lo dice. Claro, es uno de los grandes aprendizajes que es muy importante, eso forma parte de la inteligencia emocional, saber que lo que te dice otra persona no va contigo, tiene que ver con la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, eso a mí me emocionaba mucho. Es uno de los alumnos que después ha estado en la mentoría. Después también hay, porque además en el tema del bullying hay que tener en cuenta una cosa, Yasmina, que a mí me gusta también siempre recalcar esto. Y precisamente hoy que se dice el día internacional del bullying, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de bullying solemos identificar que hay un culpable, varios culpables y las víctimas. Y en realidad son todo víctimas. A mí me gusta compartir esto siempre y darle visibilidad, porque también la persona que acosa es, yo lo escuché a Valeria Yagón, que es una de mis mentoras, específicamente relacionada con el infanto juvenil y familiar, lo que tiene es un grito, lo que está haciendo es un grito desesperado de su alma. O sea, lo que tiene es unas necesidades emocionales que no sabe cubrir de otra manera. Entonces, también es una víctima. Y como madres y como padres solemos preocuparnos de que nuestros hijos o hijas no estén siendo acosados. Pero no nos solemos plantear que puedan ser acosadores. Y existe esa posibilidad. Y la solución es la misma. La forma, a ver, no sé si te has quedado, vale, ¿ahora? Ahora sí que me ha pasado, no sé qué me ha pasado con el teléfono. A ver, un momento. Estoy un poco congelada. Sí. No sé qué ha pasado con el teléfono. A ver, un momentito. Ahora ya se te ve bien. ¿Se te ve bien? Sí, venga, continúe. Continúa, que igual te estás dejando de... Que nada con lo que explicas, ¿eh? Sigue, sigue. Esto del bullying sí que es verdad que puede llamar la atención, ¿eh? Pero que la solución, al final, la forma de evitarlo, que sean acosadores o que sean acosados, al final es la misma. Que tengan herramienta para su gestión emocional, para utilizar realmente a su favor, porque al final de las emociones, de donde proviene es del rumrum, de la voz interior que tienen, del pensamiento que están teniendo. Y tienen que descubrir que son capaces de, por supuesto, no de controlar lo que piensan, nadie es capaz de controlar lo que voy a pensar, pero sí que hago con el pensamiento cuando me llega. Y de las interpretaciones que hacemos de la realidad. Y de etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la manera de evitarlo. Para poder prevenirlo. Porque además, lo que sí que me llama la atención es que en el caso de niños que han sufrido bullying ha pasado de que van a otras escuelas y siguen sufriendo lo mismo. Y imagino, claro, lo mismo pasa con los niños que quizá, es como decir, los esclavos esclavizarán, ¿no? Es decir, el niño que ha sufrido bullying puede ser al final una persona potencialmente agresora también, ¿no? Puede ser o puede quedarse precisamente en esa posición de ser, no es que lo busques, porque no lo busques, pero ¿qué ocurre? Que al final siguen en ese bucle, ¿sabes por qué? Porque la persona que acosa, ¿cómo decide a quién acosar? No es que se decida conscientemente, pero inconscientemente se detecta la energía que tiene cada niño o cada niña. Entonces, se detecta quién es susceptible de ser acosado, ¿pero por qué? Porque no tiene una energía, se ve que no tiene suficiente seguridad en sí mismo, que es más temeroso o más temerosa, que es más inseguro o insegura. Y eso se traduce en el lenguaje verbal, en la corporalidad. Por eso, en la mentoría y también en la saga y en las sesiones privadas, por supuesto, trabajo también mucho la corporalidad. Es decir, herramientas técnicas de aumentar el empoderamiento y la seguridad de uno mismo, de pisar fuerte. Y en la mentoría, por ejemplo, lo trabajamos. Y me pongo con ellos a enseñarles qué postura, qué ejercicios de empoderamiento, de la seguridad de brazos, de la postura de superhéroes. Y lo trabajamos. En la saga también, como no se lo puedo explicar así, como me ven, que tienen un código QR que les lleva un vídeo en el que yo les enseño cómo hacerlo. Pero todo eso es fundamental. Pero, claro, no se trata solamente de hacer unos ejercicios y eso ya consigue tener más seguridad. No. Ahí tiene que estar lo que hemos hablado. La creencia, la espiritualidad, las emociones y, por supuesto, los principios universales. Además, lo que estás explicando a mí me lo suena muchísimo porque, bueno, yo estoy trabajando en Sierra Leona y también he estado trabajando en un programa de rehabilitación de niños soldados. Entonces, me encontraba con lo mismo, ¿no? Que el ex niño soldado, por un lado, era asesino, pero en realidad era una víctima, ¿no? Y siempre hemos tratado mucho el tema de cómo escogía a la víctima y después si se consideraba víctima él mismo. Es decir, todo esto que me estás diciendo, ojalá te hubiese tenido yo a ti hace 20 años. Ahí es una víctima porque nos hubieses ayudado muchísimo. Pero, bueno, hay mucho trabajo por hacer y esto yo creo que empieza desde aquí. Desde aquí, desde ahora, que el problema que tenemos aquí, ya sea en España o en cualquier país de los que te están viendo, de poder darles un apoyo a los niños. Tanto a uno porque el agresor vive en la tortura de sentirse que tiene que hacer eso porque está pidiendo ayuda y el que lo está sufriendo. Y es verdad lo que dices. Los padres nos preocupamos mucho de que a nuestros hijos no les hagan nada, pero no nos preguntamos que nuestro hijo puede ser un agresor, que a veces sería un problema mucho más complicado, ¿no? Incluso para nosotros de somaticarlo. Es importante llevarlo a la conciencia. Cuestionarnos las cosas, cuestionarnos continuamente. Bueno, lo de cuestionar es otra de las prioridades que yo tengo. Que tengan criterio propio los niños y niñas. Que tengan pensamiento propio. Que se cuestionen las cosas. Que piensen fuera de la caja. Es súper importante hoy en día. Y más, bueno, más, pues eso. La inteligencia artificial que se pueden crear incluso imágenes de lo que quieran. Tienen que tener la claridad de ideas, de saber que cualquier cosa que les digan, incluso que vean, no tiene por qué ser verdad. Entonces, que cuestionen. O que cuestionen otra manera de hacer las cosas. Es importantísimo porque nadie les enseña esto. Cuando van a las escuelas les enseñan, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Incluso los padres a veces nos ponemos tan nerviosos que nos dicen, no, ¿y esto por qué? Porque te lo digo yo. Claro, no es así. Es decir, ellos tienen que empezar a pensar porque, claro, al final lo que tenemos que crear son adultos que sean responsables de sí mismos. Claro, claro. Una cosa que he visto siempre, las madres y padres, a veces, ojo, porque van a estar cuestionándolos las cosas. O sea, no va a ser tan cómodo estar acompañándoles a partir de ahora. Porque les despierto mucho esa intención. Esa intención de cuestionar, tener pensamiento propio. Claro. Preguntar de diferente manera, preguntar, preguntar, preguntar. Y entonces digo, claro, a partir de ahora, tener en cuenta que es que es lo de que sean que vais a trabajar vosotros. Es que al final, en realidad, te estás haciendo algo por la familia. Porque no solamente los niños, sino los padres forman parte de todo este proceso, ¿no? Es como una mentoría para todos. Entonces, vamos a ver. Me parece súper interesante. Mira, fíjate aquí, ya estamos 35 personas escuchándote. Y supongo que estamos todos tan boca abiertos como estoy. Un matiz importante, que no quiero que se me escape, Yasmina. Dime, dime. Quiero compartir. Por una parte, me preguntabas qué tipo de alumnos o situaciones, ¿no? Me había podido encontrar dentro de la mentoría. También hay alumnos o alumnas que hay de todos los tipos, como decíamos, que no tienen ningún trastorno de aprendizaje, no han sufrido bullying, no han tenido nada. Simplemente los padres y madres son conscientes. Y antes de que hayas tallado cualquier situación de este tipo, han decidido darles todo este tipo de aprendizaje tan importante que impacta en su vida, ¿no? Pero también hay alumnos o alumnas, y alumnas, de hecho, con trastornos de aprendizaje diagnosticados. También sabemos que hoy en día se es muy dado a diagnosticar. Sí, se diagnostica todo. Sí, sí. Eso es, ¿vale? Entonces, también, yo siempre, cuando contactas conmigo, porque yo aquí aprovecho para que contacten conmigo, por privado, que me hagan consultas, que escriban aquí en los comentarios del vídeo, y si no, por mensaje directo, como sea, que a mí me encanta esa relación directa y contestar todas las dudas. ¿Cuándo? Han contactado conmigo para saber, para explicarme la situación de su hijo, de su hija, saber si la mentoría privada le podía ayudar, este programa intensivo, ¿no? De seis meses. Yo siempre especificaba, yo no soy psicóloga, yo no hago terapia, yo acompaño a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes, para que descubran esos recursos que tienen, con dinámicas, con herramientas, del coaching infantil, juvenil y familiar, de programación neurolingüística, de desarrollo personal, de inteligencia emocional, pero no es terapia como tal. Te digo una cosa, al final, el 100% de las personas que contactaron conmigo o con estas cuestiones, me dijeron lo mismo. Y al final entraron en la mentoría. ¿Sabes qué me dijeron? Que llevaban ya muchos años estas personas en particular. No quiero decir, ni mucho menos, que no haya que hacerlo. Por supuesto que sí, que la terapia necesaria en muchísimos casos, evidentemente. Pero sí, que no es exclusivo, quiero decir, que es complementario. Y que muchas veces se habían encontrado con que no habían llegado a empoderarles. Empoderarles a que, porque al final lo importante es que crean en ellos mismos, en ellas mismas, que son capaces de conseguir eso que se propongan y que no se crean tampoco esa etiqueta, ese diagnóstico, porque entonces ahí podemos caer en esa rueda del efecto pigmadión, de limitarse, 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 y entonces no desplegar realmente todo lo que pueden llegar a conseguir. Claro. Entonces, perdona Raquel, que tengo unos problemas aquí técnicos que se me están enganchando, el cargador, las luces, bueno, aquí todas las... No son retos, Yasmina, problemas no son retos. Mira, ponen aquí, gracias infinita Raquel por las mentorías privadas acompañadas con herramientas prácticas para elevar su autoestima. Así es que no hay, para unos padres no hay nada más importante que realmente se le puedan dar herramientas a los hijos. Y es que es tan difícil, no sé, es tan difícil a nosotros hacerlo como padres, no sé, es tan difícil que yo te agradezco enormemente el trabajo que estás haciendo, de verdad. Gracias. Además, he estado viendo testimonios tuyos y estoy impresionada. Entonces, yo lo que quería... Perdona, que María, quien es la persona que acaba de escribir eso, es madre de dos alumnos de la Escuela Internacional, que además tengo también fantásticos testimonios de ella y es una madre consciente, además de hacer una gran labor también ella por su parte como madre consciente y divulgadora, y es una mamá de dos alumnos, de dos hermanos. María Arroyo Díaz, la tengo aquí. Eso es. Así que gracias, María, gracias. Entonces, a ver, para todas las personas que estamos aquí escuchándote, que queremos meter a nuestros hijos en un lugar donde estén seguros, donde aprendan, donde se experimenten, donde además sabemos que nos van a dar trabajo, pero que esto es algo que se tiene que hacer, se tiene que hacer ahora, cuando tenemos a los niños que están captando, que se están conociendo, ¿de qué manera nos aconsejas empezar todo esto? Hay una mentoría que me dices que empieza este domingo. Eso es, mira, estoy compartiendo por aquí en comentarios mi página web. Vale, para que puedan ver ahí. También toda la información. Muy bien, aquí la tenemos. Entonces, aquí se puede inscribir y durante los próximos seis meses van a hacer un entrenamiento acelerado de autoestima, de autoconocimiento, de inteligencia emocional, impresionante. Y con ellos detrás, los padres. ¿Es así? Eso es, eso es. Al final, todas las familias, sí. El crecimiento, la verdad es que sí, ¿eh? Que el crecimiento es familiar, es tener familia. ¡Qué maravilla! Porque todo lo que van trabajando, además, como les doy la información a los madres y padres, pues claro, lo van trabajando en grupo. Y sí, son experiencias maravillosas que impactan este aprendizaje. Es eso, es ocuparnos de... Es como un pequeño giro, ¿no? Así, es como cuando un avión tiene una trayectoria X y va aquí, ¿no? Y entonces, a los 100.000 millas va a llegar un destino. Pero si en origen hace, nada, una pequeña variación de grados, cada 100.000 millas va a llegar un destino totalmente diferente, ¿no? A millones de kilómetros quizás del primero, dije. Eso es lo que supone un tipo de formación de esta clase, ¿no? Además, fíjate, muchas veces decimos vamos a apuntar al niño a fútbol, que así se relaciona, vamos a apuntar a nuestra actividad, vamos a apuntar al otro. Y resulta que lo más importante que es trabajar en ellos mismos hasta ahora, a mí por eso me ha impactado tanto, porque yo que he estado trabajando con exniños soldados, te digo, y realmente ha sido un poco prueba y error, prueba y error, prueba y error, porque éramos los únicos que estábamos ahí, el equipo que estábamos, ya trabajábamos como podíamos. Imagínate si hubiésemos tenido un programa como el que tú estás presentando ahora, por eso lo estoy diciendo. Entonces, ahora que estamos aquí, hay veces que sí, tienen que hacer muchas cosas, pero la primera, la primerísima de todas es ayudarles a encontrar el propósito, es ayudarles a creer en ellos mismos, ayudarles a saber cómo son, entenderse, a no juzgarse, y es una herramienta, yo creo, imprescindible para todos. Así que, a por faena. Este domingo, podemos, hasta el domingo, nos podemos inscribir en la mentoría que hay, en la página web que nos has dejado, que cubre seis meses de este programa, ¿correcto? Eso es, los seis meses, las doce sesiones de ola y media, con las tres sesiones que tengo con madres y padres, con la sesión individualizada con cada alumno, y con ese programa de seguimiento a través de Telegram, de seguimiento directo, de contacto directo conmigo. Muy bien. Todo eso que entren a informarse ahí en la página web. yo ahora también voy a poner la página también dentro del texto para que puedan entrar. Yo la página ya me la he mirado, estoy entusiasmada con lo que he visto ahí dentro, además, impresionante, es decir, es lo que queremos para nuestros hijos. Luego, aparte, dentro del programa das la opción también de que se puedan comprar estos libros de ejercicios para padres, para hijos, para ellos también entrando dentro de este camino, porque al final es un camino familiar, ¿verdad? Claro, además, por facilitarlo, si al contratar la mentoría, si adquieren la saga, la saga está a mitad de precio. Ah, perfecto. Perfecto. Que además, por cierto, la escuela, como decíamos, es internacional, por supuesto, vía online desde cualquier país del mundo, pero es que la saga también la he enviado a cualquier país del mundo, quiero decir, que además van con los libros firmados, las voy a enseñar por aquí, porque tengo el estuche. Es que es precioso, me encanta, me encanta. Ya ves que es la temática del cine. Enséñame otra vez otro libro por dentro, que es que me ha encantado verlo. Mira, el que te he enseñado es este, que es el primero, tú creas tu vida, ¿de acuerdo? Y luego está, tú protagonizas tu vida, que es la parte de, esta es creencias, guionista, creencias. Esta es la parte de inteligencia emocional, saber protagonizar su propia vida. Y esta es la parte de hábitos de implementar, pasar a la acción, ¿no? Por cierto, yo creo que te decía que somos, que son los directores de su vida y directoras, hay un, son en realidad codirectores, todos somos codirectores, pero luego está el gran director, que puede ser Dios, puede ser energía, puede ser inteligencia superior, puede ser lo que sea, que codirige nuestra vida, ¿vale? Porque es una parte importante, no todo lo que nos llegan luego situaciones, ¿verdad? Y está, bueno, que tengo aquí esto marcado. Mira, por ejemplo, este es el tercero. Entonces, ¿con dibujos, con ejercicios? Sí, 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 ejercicios, los códigos QR, con firmaciones, hay declaraciones, hay, aquí es, mira, este por ejemplo, es para que puedan descubrir por dónde pueden ir los tíos de sus talentos. Entonces, tienen que ir sabiendo cuándo es innato, es repetible, es reconocible, además que demostrado, esto es una herramienta, para poder identificar cuáles pueden ser. En Google, ¿cómo les gustaría el día de mañana, esto habla de propósito, que apareciesen, si escribiesen su nombre, ¿no? Aquí es para que pongan el título de su película, porque es la película de su vida. Aquí es, mira, esta por ejemplo, es como un acertijo, ¿no? Aquí no se entiende nada, son todo letras, ¿cómo lo van a entender? Con una manualidad que habrán hecho en el primer libro, que es una lupa mágica, entonces, con esa lupa, van a poder verlo, ¿sabes por qué es esto? No es para que dices, bueno, así pasan el rato haciendo una lupa, no, es que esa lupa mágica, conforme la colocan, saben que ahí, le están añadiendo, la lupa significa como cuando haces el ejercicio del sol con una lupa y quemas un papel, ¿verdad? Que lo potencia, pues la lupa, lo que hace es que cuando le enfocan sobre su guión, es decir, lo que quieren conseguir en la vida, lo que hacen es aportarle emoción a esas visualizaciones y entonces es lo que potencia y acelera que lo consigan, ¿no? Entonces, bueno, así son, mira, llena de ilustración. ¡Qué maravilla! Es encrechendo, ¿eh? Entonces, en este, por ejemplo, pues ya es muy práctico y este es, de hecho, es el más gordito de todos porque va encrechendo, encrechendo. Y aquí tenemos, pues bueno, con los ejercicios para hacer emoción por emoción y poder transitar. Estos son declaraciones para que puedan hacer afirmaciones y decretos diariamente y bueno, muchísimas actividades y ejercicios. ¡Qué maravilla! Pues felicidades Raquel y gracias por lo que estás haciendo por los niños, por los jóvenes, para que, como dices, no tengan que ser tratados cuando sean mayores. Que eso es la función. A veces yo también lo pienso, ¿no? Que tengo un niño muy pequeño y digo, que lo haga de tal manera que cuando sea mayor no tenga que tratarse por lo que está viviendo ahora. Eso es, eso es. Y sabes otra cita, Yasmina, y es que soy mucho de cita, ya has podido comprobar en mi página web, que soy mucho de cita. Me parecen muy inspiradoras. Y hay otra que, más que cita, es darnos cuenta de una cosa. Que sabemos, que como te decía, y también soy madre, sabemos que nuestros hijos o hijas son únicos, cada uno de ellos, son únicos. Pero corremos un peligro que acaben viviendo como copias. y eso es lo que se llama. Es decir, que todos nacimos originales y que no nos acabemos al final convirtiendo en copias unos de otros, que es hacia donde nos lleva la sociedad y es una lástima porque hay personas con, todos tienen unos talentos diferentes que podrían llegar a hacer grandes cosas si encuentran su propósito. Y para eso tenemos a Raquel Cabello, que se ha estado estrujando los sesos durante muchos años para poder ofrecernos esta oportunidad para nuestros hijos. Yo te agradezco tanto que hayas tomado el tiempo de venir aquí y explicarlo. Y a ver, fíjate, ya hemos estado 35 personas escuchándote. Yo boquiabierta, alucinada con estos libros que me los veo para mí ya. Bueno, y animar a todos. Mirad, muchas veces cuando estoy aquí estoy explicando lo que estoy haciendo en África, lo que estoy haciendo de empoderar a niños en escuelas. Y muchos me estáis diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los niños de aquí? Pues bueno, en África yo hago lo que buenamente puedo en Sierra Leona porque ahí es donde me ha tocado trabajar y donde yo estoy dando en las escuelas las herramientas que yo tengo para hacerlo. Pero aquí y en el resto de países que estamos viendo a Raquel, tenemos las herramientas que necesitamos para que nuestros hijos puedan ser personas felices, que eso es lo que queremos, que sean felices, que no sean ni víctimas ni sean verdugos, que puedan ser la mejor versión de ellos mismos. Y aquí tenemos esta oportunidad a través de cursos, a través de esta mentoría que empieza este domingo y a través de la trilogía que de hecho lo ideal es entrar a hacer este entrenamiento de seis meses de crecimiento personal familiar con los niños y además tener acceso con esa reducción de precio a la mentoría. Lo recomiendo a todo el mundo que nos está viendo. Estoy muy feliz de todas las personas que están aquí escuchándote. Estoy muy emocionada realmente por este trabajo que has hecho, titánico. Te quiero agradecer todo, te quiero dar las gracias y quiero que cuando acabe esta mentoría de los seis meses donde nos vamos a ver, volvamos otra vez aquí a encontrarnos y nos digas qué experiencia has tenido, algún testimonio que realmente te haya llamado muchísimo la atención para que lo podamos tratar aquí entre todos. Mira, me están saludando desde Andorra que te están viendo. ¿Qué tal? Sí, de todas partes que nos estáis viendo. Que nos están viendo de todas las lados. Aquí tenemos desde Argentina, tenemos de España, tenemos de fuera incluso de Sierra Leona que no deben estar entendiendo lo que decimos pero yo luego se lo traslado. Se lo traduce. Y para la próxima vamos a ver si podemos hacer que también sea en inglés para que a mí me des un cable para estar trabajando ahí en África y utilizar todas estas herramientas que me las enseñes para que yo también las pueda trasladar allí. Así que bueno... Yasmina, seguro, para que esa labor que tienes tú allí también podamos ahí traspasar y hacer algo. Seguro que hacemos algo juntos. Todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que a veces lo que yo digo yo he trabajado con herramientas rudimentarias con el pico, la pala y la palanca y tú pues estás trabajando de una manera muchísimo más estudiada, completamente estudiada ya con una experiencia con los problemas técnicos que sigo teniendo y entonces nos ofreces esta oportunidad. Así que millones de gracias, millones de gracias por lo que estás haciendo. Felicidades. Y bueno, aquí voy a dejar ahora un texto con tu página web para que puedan tener más información, para que puedan contactar contigo para cualquier duda que tengan porque los padres somos miedosos y antes de entrar hacemos muchas preguntas. Sí, sí, sí. Estamos todos bienvenidos a preguntar y agradecerte este espacio que me has dado. Aquí estás con esta comunidad para siempre que quieras, venir las veces que tú quieras y bueno, y de cabeza que nos vamos a esta mentoría. Muchísimas gracias, Yasmina, que me ha encantado estar aquí contigo, de verdad, gracias por este espacio. Gracias también a todas las personas que han estado aquí con nosotras o que nos vean después en mi seguido y bueno, encantadísima de poder compartir pues lo que yo sé hacer, lo que es mi propósito y lo que sé que ayuda realmente. Felicidades, de verdad. Felicidades. Muchas gracias, Yasmina, un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el directo que hemos tenido con Raquel. Estoy tan emocionada de haberos podido traer a una persona así, con este trabajo tan loable que lo está haciendo, que está al alcance de todos, que realmente es esto. A veces nos estamos preocupando de dar una actividad a nuestros hijos de deporte, dar una actividad a nuestros hijos de un idioma, pero qué más importante que aprender sobre la inteligencia emocional, creer en ellos mismos, darles una herramienta que los sostenga para el resto de su vida. Entonces, me ha parecido impresionante poderla tener. Te digo que no es fácil engancharla porque está muy liada, porque tiene muchísimos alumnos, porque está trabajando en todo el mundo, pero ha tenido la diferencia de estar con nosotros aquí, por eso estoy tan agradecida. Ahora os dejaré la información para todos aquellos que tengáis dudas, que no sepáis si vuestros hijos tienen un espacio en esto que está haciendo ella. Ella os lo va a poder decir directamente. De alguna manera también descargo en ella a todos los que me estáis preguntando cosas para vuestros hijos cuando os estoy hablando sobre lo que hago en África. Preguntádselo a ella, que ella aquí tiene las soluciones, la experiencia y las herramientas. Yo de alguna manera ayudo a adultos, a mujeres a creer en ellas mismas y también ayudo en Sierra Leona a los niños que están en una situación muy rústica, digamos, a poder creer en ellos desde una parte muy primaria. Pero aquí tenemos esta posibilidad y creo que la tenemos que aprovechar, al menos que la conozcáis y esa era la intención que tenía. Me despido hasta ahora que son las ocho y cuarto y pensad que en una hora y media voy a poneros un vídeo muy interesante también para vuestra transformación. Así que no os vayáis muy lejos porque vuelvo dentro de una hora y media. Un beso muy fuerte a toda esta comunidad SuperYo y un beso también a todos los que se han unido por parte de Raquel y que ahora mismo nos están viendo. Chao. Chao.